hola qué tal amigos y amigas de youtube en este vídeo les voy a enseñar a colocar la caja de suscríbete para nuestro blog o página web como siempre pues le estaré dejando el link de mi post que yo he creado ustedes se van a ir al post y como ustedes ven dicen nuevo método botón suscríbete en youtube para blogger y página web también aquí lo único que van a hacer es bajar un poco van a dar un clic donde dice el link de página vamos a dar un clic aquí vamos a esperar el conteo de los 5 segundos del lado derecho superior así como ustedes miran en pantalla donde yo estoy moviendo el mouse vamos a esperar el conteo de los 5 segundos del lado derecho superior y vamos a dar donde dice quitar publicidad los abrirá una ventana emergente vamos a cerrar esta y vamos a dar nuevamente vamos a abandonar esta página y les enviará la página del inbox de igual manera van a esperar el conteo de los 5 segundos del lado derecho superior y vamos a ir a dar donde dice en skitty hat de igual manera pues cerramos esta ventana emergente y los enviará a la página donde nosotros vamos a crear nuestro botón de suscríbete o nuestra caja entonces estando aquí lo que vamos a hacer es irnos a nuestro canal de youtube que ustedes tengan yo voy a hacer el la caja de mi segundo canal que es ecua full total entonces ustedes ingresan se van a ir donde dice mi canal van a seleccionar van a dar un clic una vez hecho esto se van a ir a copiar esta parte que está aquí donde donde comienza esto donde yo señalo fíjese en bien desde aquí van a copiar clic derecho y van a dar en copiar ahora los vamos a ir a la página anteriormente que hemos ingresado donde dice el nombre del canal hoy de aquí vamos a borrar esto que está aquí adentro vamos a dar control v listo los ha reconocido como ustedes ven aquí ya los pone la vista previa a aquí ahora el diseño dice por defecto pero nosotros vamos a poner en full para que los aparezca tal y como ustedes miran en pantalla que los aparezca el logotipo de nuestro canal aquí el tema pueden poner por defecto oscuro yo en mi caso voy a seleccionar este para que ustedes vean que el color oscuro si es que ustedes quieren pues lo pueden dejar así y si no el que pone por default aquí dice conteo de suscriptores que quiere decir el conteo de suscriptores quiere decir que aquí se visualizará los suscriptores que ustedes tengan y en mi caso pues lo dejo en predeterminado ustedes pueden poner ocultar los suscriptores y aquí dice mi aplicación escucha eventos de botón si ustedes quieren marcan yo en mi caso lo voy a dejar tal y como está y ahora lo que vamos a hacer es irnos donde dice código aquí vamos a seleccionar o copiar todo hasta abajo clic derecho vamos a dar en copiar ahora los vamos a ir a nuestro blog o página web vamos a irnos los vamos a ir aquí donde yo estoy marcando voy a dar un clic y vamos a irnos donde dice diseño aquí vamos a irnos donde dice añadir un gadget vamos a dar un clic vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a irnos donde dice htlm javascript vamos a dar un clic aquí vamos a poner donde dice contenido vamos a pegar el código htlm control v y en mi caso y aquí vamos a poner lo que ustedes quieran el título va a poner canal secundario ustedes pondrán tal y como ustedes quieran y dan en guardar ahora vamos a dar donde dice guardar disposición nuevamente guardar disposición y ahora vamos a ir en ver blog vamos a ver cómo ha quedado vamos a desplazarnos un poco más abajo y como ustedes ven aquí ya tenemos el canal secundario que es ecua full total y el botón también de suscríbete en el canal principal que es tutos hugo entonces estando así pues yo lo voy a hacer de configurar un poco lo voy a bajar el canal para que se vea con el otro para que queden igual se van a mover estos que quieren desplazarlo hacia abajo y dan en guardar disposición los vamos a ir a refrescar la página y ahora vamos a ver cómo los ha quedado los dos canales unidos como ustedes ven ahí está canal secundario y suscríbete al canal principal entonces este es el método número 2 que es para poner la caja de suscríbete en mi canal de youtube espero pues de este vídeo les haya servido si te sirvió pues comparte con tus amigos me dejes un like me deje los comentarios como siempre y lo estaremos viendo en un vídeo más adelante sin nada más que decir adiós y